y Deuteronomios capítulo treinta Gloria a Dios vamos a leer el versículo diecinueve Deuteronomio capítulo treinta verso diecinueve si usted ya lo leyó lo vamos a leer otra vez en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia bendito sea el Señor amén gloria a Dios gloria a Jesús amén el ser humano tiene que escoger hermanos algo tiene que escoger y aquí no la Biblia es Dios el que está hablando y el ser humano el hombre o la mujer no puede decir no pues yo no le sirvo a Dios tampoco pero tampoco le sirvo al diablo el ser humano a alguien tiene que servirle Dios quiera que los que estamos aquí le estemos sirviendo a Dios porque si no le estamos sirviendo a Dios le estamos sirviendo al diablo amén gloria a Dios así que esta cosa es bien seria gloria a Dios porque lo que se nos está ofreciendo es una salvación y la salvación no cuesta oro ni plata cuesta la sangre de Cristo entonces por eso la salvación es algo es un tesoro y tenemos que guardarlo tenemos gloria al Señor que apreciarlo Dios es bueno Dios hermano es amor pero Dios es juego consumidor el hombre hasta el día Dios con el hombre hasta el día de hoy tiene un gran trabajo gloria al Señor y con nosotros también los que ya aceptamos a Cristo está trabajando en una forma bien especial para que no nos salgamos de su camino y con los que no le sirven al Señor está tratando la manera de usar los medios para atraerlos para que le sirvan a Él y Dios siempre su trato hermano su dedicación ha sido con el hombre y el hombre y el hombre le ha dado tantos problemas a Dios inconversos y convertidos también gloria al Señor porque muchas veces somos difíciles también nosotros no podemos decirle el hombre inconverso le da problemas a Dios ese si no tiene a Cristo le da problemas día y noche a Dios pero nosotros muchas veces hermanos también le damos problemas a Dios y no lo incomodamos porque a Dios nadie lo conmueve gloria al Señor a Dios no nadie lo pone gloria al Señor triste porque Él es Dios y Dios no trata tampoco con los animales porque los animales para ellos no hay salvación entonces el trato de Dios para con el hombre es algo muy especial porque el hombre es hechura es imagen y semejanza de Dios si usted ve ahí en las casetas de los de los de los buses de los metros ponen ahí una estampa en donde ponen ahí como el hombre empezó a traer una figura y lo primero que ponen que el hombre era tenía figura de animal y según la evolución según piensa el hombre que de ciencia que el hombre ha venido tomando forma tomando forma hasta que tiene la forma que tiene hoy eso es lo que piensa el hombre eso es lo que nos enseñaron en la escuela pero si hay alguien que mantiene todavía esa creencia está perdido está a cero gloria al señor está ciego hermano no sabe nada porque la biblia dice aquí y en la que usted tiene que el hombre es creación de Dios es imagen de Dios y Dios dice que cuando creó al hombre se alegró mucho se alegró tanto Dios en haber creado al hombre pero dice que más tarde dice que Dios me arrepiento de ver de ver hecho al hombre gloria a Dios me arrepiento porque porque ya el hombre ya no era un hombre inocente sino un hombre consciente de lo que había hecho y por eso el hombre ya hermano tenía una sentencia de muerte sobre él gloria a Dios el hombre después que se obedeció se volvió enemigo de Dios por haber desobedecido a Dios de ahí en adelante usted ve la secuencia y todos los acontecimientos y toda la práctica del ser humano en contra de la voluntad de Dios llegó el momento hermano que el hombre con sus hechos con sus designios la biblia dice que llegó a tocar agotar la paciencia de Dios ahora cómo estará la paciencia de Dios con la iglesia preguntémonos nosotros cómo estará la paciencia de Dios que trata todos los días todos los días día y noche gloria al Señor y yo no me quiero todavía poner a cuenta con Dios poderoso Dios y Dios sigue tratando porque la gran oportunidad del hombre y la mujer muere mientras vive mientras todavía puede oír y puede hablar tiene la persona la gran oportunidad de servirle a Dios pero cuando la persona muere se terminó toda esperanza porque ahí gloria al Señor hermano se terminó toda ciencia y sabiduría la Biblia la Biblia dice que en el día de la muerte no hay armas para poder pelear esa guerra y no tiene el hombre potestad sobre el espíritu para retenerlo nadie se quiere nadie se quiere morir pero está establecido hermano bíblicamente por Dios que el hombre tiene que morir a donde se va el hombre después que muere depende gloria al Señor depende de lo que haya como haya vivido su vida depende como se haya comportado como se haya conducido depende de su conducta gloria al Señor en esta tierra depende si ha creído en Dios y no poderoso Dios porque hay mucha gente que se avergüenzan de ser cristiano aquí hay personas gloria al Señor hermano que solamente en la iglesia o cuando están en el culto son cristianos pero usted los ve afuera gloria al Señor no parece que han conocido al Señor pero Dios sigue tratando pero Dios sigue ahí tratando gloria al Señor Amén y Dios sacó a este pueblo que estaba en esclavitud y la Biblia dice que después de haber hermanos traído a Moisés después que Moisés salió de Egipto y anduvo 40 años después de esa edad de ese tiempo Dios lo volvió a llamar y ahora ya no lo envía hermanos a que vaya a visitar a donde él había crecido sino que ahora lo envía con un mensaje con un propósito porque había gente que lloraba había gente que gemía había gente gloria al Señor que hermanos tenían una servidumbre tan pesada y que no podían gloria al Señor escapar de ella ahora usted ve al hombre con corbata bien trajeado en limusina en un carro del año hermanos en una casa artesonada lo ve frente a una computadora en una oficina gloria al Señor pero si no tiene a Cristo no es nada poderoso Dios bendito sea el nombre de Dios amén de que sirve el prestigio humano delante de Dios nos sirve para sobrevivir en esta tierra pero delante de Dios dice la Biblia que Dios necesita un corazón constrito y humillado y ese no lo desprecia a él poderoso Dios y Dios lo sacó oiga bien Dios lo sacó de Egipto y sabe que cuando Dios sacó a Israel de Egipto allí venía gente egipcia también allí venían egipcios pero gloria al Señor el trato de Dios con esta gente era que si ellos querían ser parte de este pueblo tenían gloria al Señor que también acoger los consejos los estatutos que Dios les iba a dar a este pueblo tenía que también ellos formar parte de este pueblo en todo no solamente por el miedo de salir de Egipto no tenían gloria al Señor que adaptarse también a lo que Dios tratara con este pueblo y Dios no les dijo bueno los voy a sacar porque ustedes ya están aburridos de estar aquí en Egipto y ve que ya están viejos y ya no pueden ni levantar los pies para batir el lodo no Dios es un Dios de pactos y de promesas Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios lo que dice así va a ser y se oponga o quiera o no quiera el ser humano Dios lo hace algo que tiene Dios es con su soberanía que él no consulta con carne y sangre para hacer lo que él va a hacer poderoso Dios aleluya y dice que lo sacó lo llevó por el desierto y no fue que lo dejó así abandonados en el desierto ellos pensaron de que Dios los había abandonado pero Dios con el propósito de haberlos sacado era para introducirlo por medio de una promesa a las tierras prometidas de Canaán en Canaán había gente había gigantes según lo narra la Biblia cuando los espías fueron allá dice que vieron gigantes vieron gente gloria al Señor de mal aspecto en esa tierra algunos les entró miedo les entró cobardía al ver esto mientras que otros se fortalecieron gloria al Señor porque ellos creían en el Dios que todo lo puede Dios dice en la Biblia que les iba a entregar unas tierras que fluían leche y miel les iba a dar casas que ellos no las habían construido les iba a dar viñas que ellos no las habían trabajado o sea que lo que tenían que hacer era obedecer caminar del Señor en obediencia a lo que Dios les había dicho pero dice la Biblia que a través del camino el pueblo se desanimó poderoso Dios después de haber caminado el pueblo se desanimó y en ese desánimo y en ese desánimo como decía hoy gloria al Señor en la mañana el mensaje una de las diez decres gloria al Señor que predicó el hermano el pueblo se desanimó y cuando alguien está desanimado gloria al Señor amén no ve para arriba sino que ve para los lados y para abajo está triste está desalentado también disculpe hermano Francisco gloria al Señor amén que no voy repitiendo ahí gloria al Señor pero dice la Biblia que en ese desánimo empezaron a decir aquí no hay mesas aquí no hay sepulcro para que nos entierren y estas palabras hermanos llegaron al oído de Moisés pero llegaron también a los oídos de Dios porque entró inconformidad gloria al Señor en ese desánimo y dijeron aquí no hay no hay nada que comer allá en Egipto habían ollas dijeron había carne allá pero aquí no hay melones aquí no hay ni cebolla no hay nada de eso y el pueblo hermano gloria al Señor en sus mentes en sus pensamientos porque muchas veces no es necesario abrir la puerta y salirse sino que muchas veces en la mente en el pensamiento el cristiano se puede regresar yo no sé si todos estamos aquí pero si alguien está aquí sentado y su pensamiento anda por allá pídale al Señor que este cuerpo alma y espíritu aquí gloria a Dios aleluya y en este sube y baja y en este gloria al Señor hermano este inconstancia del pueblo que llevaba una mente de doble ánimo y un corazón inconstante en el camino el pueblo se desanimó y blasfemó delante de Dios y Dios dice la Biblia los mató en el desierto Dios Dios los mató todos aquellos viejos todos aquellos gloria al Señor que salieron de allá hermano y se aburrieron de caminar en el desierto Dios dice la Biblia envió serpientes y los mató en el desierto por ir caminando a la fuerza por ir ahí gloria al Señor hermano caminando solamente porque iban caminando pero en su mente y en sus corazones iban hermano iban contra la voluntad de Dios que Dios nos ayude gloria a Dios y todo esto Dios lo iba tomando en cuenta porque Dios no es como yo hermano que tengo que escribir para que para hacer memoria de lo que de lo que ha sucedido a Dios no se le olvida nada Dios desde que estamos en el vientre de la madre desde el momento que hubo esa unidad gloria al Señor entre el hombre y la mujer ahí y quedó engendrado un ser humano desde que esos huesos estaban formando Dios ya los conocía Dios es tan poderoso que aún no podemos nosotros ni pujar porque Dios ya sabe lo que tenemos que decir dice que no ha salido la palabra de la boca cuando Dios ya la sabe para Dios no hay día ni tiniebla para Dios todo es luz porque Él es luz gloria a Dios y Dios veía todo esto gloria al Señor y vea lo que dice aquí gloria al Señor pongo a los cielos y a la tierra como testigos escoge la vida para que vivas o la muerte para que muera o la maldición solamente solamente eso Dios Dios no nos está ofreciendo Dios no le ofrece a ser humano cosas materiales de esta tierra hermanos porque aquí se va a quedar todo mire los títulos se van a quedar aquí por eso yo lo rompí todo en El Salvador cuando yo fui en el 92 al Salvador yo los hice pedazos todos los diplomas y títulos yo los hice pedazos solamente saqué la fotografía porque dije yo todo lo que yo soy yo ya no lo puedo hacer no es porque el pastor no me deja que lo haga porque yo ya no lo dejo de hacer como cristiano o sea que eso me servía mientras yo andaba ahí porque yo agarraba ese diploma y lo presentaba y ya me daban lo que lo que tenía que lo que solicitaba pero ya en el evangelio ya no podía ya no podía ir al campo de fútbol a andar ya no podía estar en la radio engañando haciendo hablándole mentiras a la gente ya no podía hacer eso y estar en la iglesia ya no podía gracias a Dios que nos enseñaron una enseñanza gloria al Señor que no nos anduvieron escogiendo escondiendo la verdad por eso es mejor de que si la gente se ve enojar que se enoja pero que se enoje por la verdad y no que se vaya a venir se vaya a morir y se vaya a morir engañado hermano se pasó de balde el tiempo en la iglesia y por eso Dios trataba con este pueblo así no porque no lo quería Dios nos ama hermanos Dios nos ama Dios ama mi esposa más que yo yo la estimo gloria al Señor pero Dios la ama yo estimo a mis hijos pero Dios los ama gloria al Señor y en ese amor Dios no quiere que nos perdamos es ese el interés Dios no quiere que nos perdamos gloria al Señor mire hoy hoy hay don señor abogado señor licenciado señor doctor y señor de tantos señores gloria al Señor en esta tierra la gente que siente le aseguro así amén a los pastores ya no les gusta que les llamen pastores reverendos y más títulos que les han puesto el día de hoy gloria al Señor así está la situación el día de hoy amén pero que cómo está la situación delante de Dios Dios dijo gloria al Señor hermano algo bien duro algo bien bien fuerte gloria al Señor que Dios le habló a este pueblo y siempre repito no porque no los amaba sino Dios los amaba y Dios los ama gloria al Señor poderoso Dios Josué en el capítulo Josué en el capítulo gloria al Señor José en el capítulo 24 y en el capítulo 15 está hablando con gente vieja no está hablando con niños porque los niños muchas veces no entienden hermanos porque los niños juegan con carritos y los niños están ahí gloria al Señor y pasó el culto y se van con nosotros pero Dios trata con gente que tiene oídos para oír como dice Apocalipsis el que tiene oídos para oír oiga amén y el que sabe leer que entienda lo que Dios quiere decir gloria al Señor José le dice al pueblo ahora ya están ustedes en la tierra que que Dios les había prometido ahora ya están ahí ahora gloria al Señor ustedes tienen casa tienen terreno tienen animales tienen siervos tienen todo lo que Dios Dios ha cumplido ya lo que él había dicho Dios ya trabajó lo que él prometió ya lo hizo gloria al Señor ahora Dios pide de nuestra parte ahora Dios nos pide en la parte humana ahora nos pide gloria al Señor a ver si ustedes están agradecidos por haber llegado aquí ahora Dios quiere de vosotros o de nosotros o de ustedes gloria al Señor que es lo que vamos a hacer después de que Dios nos ha salvado después de que Dios nos ha perdonado los pecados después de que Dios nos ha sanado después de que Dios nos ha ayudado cuál es ahora la reacción de nosotros cuál es nuestro estado de ánimo ahora después de haber trabajado Dios con nosotros después de haber dado una familia después de haber dado un esposo a la que se va a casar un novio para casarse digamos amén y los casados una esposa queríamos hijos Dios nos ha dado hijos Dios nos dio un refugio en este lugar y estamos aquí gloria al Señor y Dios nos ha dado tantas cosas quizás más de lo que nosotros pedimos y quizás más de lo que nosotros necesitamos porque sabe que es lo que nosotros necesitamos para vivir abrigo sustento eso es lo que Dios dice que con eso dice estar contento pero para que estemos más contentos Dios nos da muchas cosas amén Dios les había dado todo esto tenían casa tenían terreno tenían todo tenían esposa tenían hijo gloria al Señor todos lo tenían ahora cuál es la recompensa de ustedes para con Dios que ha hecho tantas cosas gloria a Dios Dios les dijo los ha traído por el desierto no ha cumplido promedas y nos ha dado esta tierra ahora ya están aquí gloria a Dios hoy Dios pide en la parte humana que tus ojos que tu boca que tus oídos que tus manos que tus pies que todo tu ser se disponga a darle gracias a ese Dios que tanto ha hecho que tanto ha hecho gloria al Señor el Dios ahora decidan ustedes a quien le van a servir hermano el hombre tiene que decidir a quien le va a servir aquí tampoco es a la fuerza hermanos es voluntariamente a quien ustedes van a servir después de estar bien frondosos después de estar gloria al Señor no hay angustia no hay nada gloria al Señor a quien le van a servir a los dioses de estas naciones a los ídolos que hay alrededor de aquí o al Dios que los ha sacado de la esclavitud de Egipto solamente hay dos cosas que hacer le van a servir a los dioses de los cananeos a los ídolos de madera de plata y de oro que tienen las naciones o le van a servir al Dios que los sacó de la esclavitud el día de hacer votos día de elección gloria al Señor le dijo Josué yo digo ni me lo pregunten porque yo ya decidí que es lo que voy a hacer poderoso Dios dijo ahí vean ustedes ya son mujeres y hombres ya grandes que saben el bien y el mal y saben si están agradecidos o no por lo que Dios ha hecho con ustedes Dios no quiere nada a la fuerza gloria al Señor pero yo digo y mi casa yo me voy a forzar por servirle a Dios gloria al Señor yo me voy a forzar por servirle a Dios porque yo estoy agradecido y todo lo que Dios ha hecho en mi vida jamás nadie lo pudo hacer y aunque yo quise ser bueno no podía pero Dios me ha dado un corazón perdonador Dios me ha dado un corazón para que le sirva José dijo ahí vean ustedes a quien le van a servir al Dios de las naciones o al Dios Jehová de los ejércitos amén hay personas que por haber elegido mal tuvieron que llorar y hay personas el día de hoy que por haber elegido mal por haberse llevado por una emoción ahora están sufriendo sufren lloran se lamentan por la mala elección que hicieron poderoso Dios muchas veces hermano el ser humano elige por lo que ve y eso nos pasa a nosotros usted ve va a la vitrina la mujer va a la vitrina y a través de ese vidrio usted ve un traje bien bonito bien planchado bien hecho bien fino pero la producción que hay para vender esa solamente es la muestra usted dice véndame ese que está ahí le dicen no esta solamente es la muestra porque yo trabajé en eso yo planchaba los pantalones modelos pero ese no se lo vendían a nadie la producción era hermanos de miles y la persona iba a ver los desperfectos cuando se lo ponía Dios no es así hermanos Dios no es así gloria al Señor poderoso Dios aunque usted y yo seamos de un aspecto diferente y tengamos sentimientos diferentes y tengamos diferente carácter color estatura y todo pero delante de Dios somos iguales gloria a Dios somos uno bendito sea el nombre de Dios y Dios le está diciendo a este pueblo elijan y cuando el hombre elige por lo que ve tal vez puede durar algún tiempo el deleite y tal vez puede saborear de la elección que hizo pero un día tiene que cosechar lo que sembró la ley de la vida es esa lo que se siembra eso se ciega así es todo lo que el hombre siembra eso ciega y los agricultivos yo mi papá me enseñó a hacer todas las cosas de la agricultura gloria al Señor y lo que sembrábamos eso salía lo que nunca se siembra a veces sale pero eso no sirve que es la mala hierba poderoso Dios aleluya pero nosotros no somos mala hierba ustedes somos buena semilla gloria a Dios amén aunque sea el 10% pero para Dios hermanos poderoso Dios y la Biblia está diciendo ahí gloria al Señor de que este hombre eligió le dice a Abraham míralo reunémonos sentémonos hablemos pongámonos de acuerdo ya no sigamos peleando yo ya no quiero ver pleitos en la casa yo ya estoy ya estoy obstinado de tanto ver tanto desacuerdo entre tus criados los pastores y todo lo que hay aquí gloria al Señor yo ya no quiero más todo esto ya no quiero más quejas le digo a Abraham decidamos ahora y te doy la opción a ti de que elija porque ya no queremos más problemas a cuántos le gustan los problemas a nadie hermanos a nadie le gustan los problemas la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta quién va a ser aquel que te va a hacer el mal si tú le haces el bien poderoso Dios aleluya y le dice míralo si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y le aseguro que lo que él estaba diciendo estaba diciendo de corazón gloria a Dios si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda pero es necesario para el bienestar gloria al señor de los demás y dice que lo empezó a pensar levanta su mirada y ve todas las llanuras de su ar y todas las llanuras del nehué y dijo esta tierra es buena esta tierra es de regadillo aquí no hay que estar esforzándose tanto para poder trabajar aquí no hay que subir cuesta aquí no hay que estar en ladera aquí no hay que estar subiendo montaña aquí no hay que desmontar aquí todo es llanura o sea que estaba fácil hermanos estaba bien fácil lo que sus ojos vieron fue fácil entonces le dijo Abraham si tú eliges la llanura si tú eliges todo el regadillo aunque sean estos cerros aunque sean esta montaña yo aquí me voy poderoso Dios y lo que empezó a caminar empezó a caminar empezó a vivir hermanos los años empezaron a pasar empezó a poner tiendas muy alegre muy contento y aquel hombre satisfecho de la decisión que había hecho y quizás se reía hermanos se gozaba porque donde él iba trabajaba la tierra le producía y todo eso pero menos pensó que un día se iba a encontrar con angustias no pensó que un día iba a llorar no pensó que un día iba a llorar no de alegría sino de tristeza de dolor gloria al señor por haber elegido pero en el momento de la elección él no pensó lo que iba a suceder más tarde por eso es muy importante decía 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 un pastor cuando la muchacha se va a casar si el novio usa lentes dígale que se quite los lentes un momento no vaya a ser que que sea sea de un ojo ciego y después salga llorando corriendo porque se casó con un ciego eso decía él y muchos de los que están aquí saben eso verdad amén gloria a dios y en la vida espiritual antes de hacer una elección hay que pedirle la dirección a dios nosotros no somos gente absoluta los cristianos no somos absolutos somos pueblo de dios tenemos un dirigente que es jehová dios de los ejércitos y algo que los conduce a toda verdad y a toda justicia que es el espíritu santo de dios que está en nosotros gloria a dios decía alguien que la mujer o el hombre o el cristiano hasta para comprar un par de zapatos tiene que decirle al señor para comprar ropa para comprar porque oíamos el mensaje en la mañana verdad que dios no quiere una iglesia desnuda semidesnuda ahí arriba gloria al señor amén entonces gloria al señor el glock dice que la última casa que puso que construyó la construyó en sodoma y gomorra allá y esa familia ya era grande porque tenían hijas y las muchachas ya no querían alabar a dios los hijos de los ya no querían saber nada de las cosas de dios él hacía memoria de que había un dios poderoso en los cielos y que se merecía toda honra y toda gloria pero los hijos ya no querían saber nada de dios si habían discoteca pues ya iban a la discoteca si había cine pues ya iban al cine si habían películas y había todo no existía eso hermano pero siempre ha existido lo malo siempre ha existido por eso la persona si no se goza en el señor se goza en el mundo gloria a dios y lo que aseguro que hablaba con sus hijas les decía hija ese muchacho no te conviene ese joven aunque sea hermoso de parecer pero no te conviene nosotros vamos de un linaje escogido de promesa gloria a dios pero las muchachas se enamoraron tanto hermanos que ya no le hacían caso al papá y aquel hombre cuando quizás veía a las hijas que llegaban con los con los muchachos amén gloria al señor yo no sé si cómo me sentiría yo que que la hija llegara con un muchacho de esos que andan con la nueva moda hoy y me lo presentara ahí gloria al señor este es mi novio amén no me no me alegraría me daría tristeza gloria a dios porque usted yo somos un pueblo escogido el apóstol dice somos un real sacerdocio somos un pueblo santo gloria al señor para dios y luego cuando veía a los homosexuales que pasaban de la mano veía ahí a los homosexuales como se pasean ahí por la calle ontario ahí gloria al señor por esas calles de la mesoné hermano después de las ocho de la noche hoy que ya viene la calor usted vea a los homosexuales ahí de la mano besándose vea a las lesbianas pasándose por todos lados gloria al señor todo normal para la gente en Sodoma y Gomorra todo eso era normal hermano se casaban hombres con hombres mujeres con mujeres y todo desde la biblia desde el más pequeño era de continuo de hacer el mal y el mal y luego cuando veía todo esto no se alegraba Dios lo dice en la biblia que afligía su alma viendo la defunda depravación de la gente en aquel lugar y le aseguro que en esos momentos decía ¿por qué no le hice caso a mi tío? ¿por qué no le obedecí a mi tío? ¿por qué yo mejor no me puse de acuerdo con mi tío? porque la persona siempre se acuerda de los consejos cuando yo en Estados Unidos de 17 años yo vivía con mi hermano y vivía como con 14 más en el apartamento debajo de la almohada cuando se iban todos a trabajar y yo levantaba una almohada ahí estaban las bolsitas de droga y yo cuando veía yo sabía que era droga porque ya era de 18 años de 17 años y yo decía esta es droga y cuando yo decía droga me acordaba de los jalones de orejas que me daba mi papá cuando me aconsejaba solo ahí que hubiera hecho lo que quería nadie me nadie me podía regañar Dios quiera que nosotros después del culto nos acordemos de los mensajes que escuchamos aquí en este lugar y cuando se llega el momento de pecar digamos no puedo hacerlo yo no tengo que hacerlo porque Dios me está mirando gloria al Señor yo soy hija yo soy hijo de Dios y luego quizás se acordaba de los consejos pero eligió mal hasta que Dios dijo Sodoma y Gomorra los voy a destruir con juego y azufre con juego y azufre oiga bien los hijos quizás pueden andar perdidos haciendo todo lo que ellos quieran allá pero hay una madre hay un padre gloria al Señor doblando rodillas diciendo ten misericordia de mi hija de mi hijo ten misericordia de mis hijos y esa misericordia no se ha cortado porque la Biblia dice que el brazo de Jehová todavía no se ha cortado gloria a Dios y por eso el enemigo no los ha matado por eso no los ha destruido gloria al Señor aunque el enemigo hermanos ganas le sobran de destruirlos pero no lo ha hecho todavía porque hay rodillas intercediendo hay un pueblo intercediendo gloria a Dios y eso le sirve mientras viven si mueren ahí se terminó toda esperanza y luego quizás meditaba ya de los consejos de su tío porque dice que la Biblia era un hombre de paz Abraham era un hombre de paz y cuando él daba un consejo daba un consejo bueno hermanos él no le decía a la mujer si alguien llega y dice que tengo problemas con mi esposa y mi esposo déjalos tú estás joven de todas maneras hay muchos no eran gente de paz buenos consejeros porque le está dando un buen consejo a los y cuando ella doblaba sus rodillas y en esa oración y en esa intercesión Dios le dijo cómo es posible que yo vaya a destruir a Sodoma y Gomorra sin decirle sin ocultarle gloria ocultándole lo que yo pienso hacer con esas ciudades cuando se dio cuenta a Sodoma y Gomorra dijo ahí está mi familiar ahí está mi sobrino no es posible dobla sus rodillas y empieza a decirle Señor cómo es posible que tú vayas a destruir al justo con el injusto no es posible tú eres un Dios Señor aleluya de misericordia y empieza a interceder y empieza a interceder aquel hombre lloraba aquel hombre gemía cuando veía el pecado cuando veía la maldad cuando veía la depravación de la gente delante de él ese hombre se afligía hermanos o no se aflige usted o no nos afligimos nosotros cuando veamos hermanos la gente cómo está nos afligimos gloria al Señor y le pedimos al Señor que tenga misericordia gloria al Señor y cómo es posible Dios hermano dijo no es posible empieza a interceder a la tercera intercesión que Abraham dice habla le dice no se enoje mi Señor si aún le pido otra vez si hay algún justo hermano solo uno había porque no está hablando de la esposa ni de los hijas aunque vivían en la misma casa pero no todos no todos tenían temor de Dios aleluya y dice no es posible envía aquellos mensajeros que iban tan a prisa van gloria al Señor y cuando llegan allá a Sodoma y Gomorra gloria al Señor dice que lo reconoció no había perdido los principios todavía porque cuando alguien todavía mantiene los principios reconoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios pero cuando la persona pierde el temor y pierde los principios totalmente está desorientado de las cosas de Dios no puede no puede discernir entre lo bueno ni lo malo se inclina más a lo malo gloria al Señor porque la Biblia dice hermano que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales así lo dice cierto sí o no pero lo que era un hombre todavía que sentía temor de Dios amén y dice que los hombres que les gustaban los hombres vieron aquellos ángeles hermosos aquellos ángeles bien parecidos rubios ojos azules hermano aquellos hombres desbellecen en forma de hombres aquellos ángeles y se tumultan y llegan a la casa y decía queremos a esos hombres porque Locke les decía no le hagan daño a estos hombres no les hagan daño y quería porfiar para que no les hagan daño y ellos decían queremos conocerlos queremos conocer a estos varones él decía por favor no no le hagan daño a estos varones aquí están mis hijas que son vírgenes hagan con ellas lo que quieran pero no le hagan daño a estos hombres pero dice que aquellos hombres no querían mujeres según dice la Biblia hermanos si alguien si un hombre todavía hermanos que no haya perdido gloria al Señor lo de hombre no van a errar a otros hombres pero estos estaban ajenos a eso ya tenían una mente reprobada y la Biblia dice que querían a los hombres para conocerlos amén y dice que como pudo los entró porfió con ellos y los entró y aquellos hombres golpeando a la puerta golpeando a la puerta cuando Dios aquellos mensajeros dicen venimos a destruir a Sodoma y Gomorra este es el propósito del mensaje elige elígelo tienes la gran oportunidad hoy de que elija la vida o la muerte si quieres salvar tu vida si quieres escapar de los juicios entonces obedece a lo que Dios dice escoge elige si tú eliges gloria al Señor la vida Dios te va a dar vida pero si tú eliges la muerte entonces Dios te envía la muerte si tú le expresas la bendición entonces lo que va a venir va a ser maldición ese es Dios ese es Dios ese es Dios poderoso Dios aleluya ese es el Dios al cual le cantamos los coros y las alabanzas y gloria al Señor y por lo que estamos aquí a este es el Dios al cual nosotros le alabamos gloria a Dios y la Biblia dice que le dijo si tienes yernos si tienes hijas si tienes parientes ve y diles todavía oiga bien en la misericordia de Dios Dios es grande de misericordia mire cuántas veces quizás me he revelado delante de Dios y Dios tiempo no le hubiera faltado de destruirme por rebelde pero Dios es grande y misericordia me ha prolongado 48 años todavía hasta el día de hoy cuál es el propósito de que no muera con los injustos de que no muera gloria al Señor que no sea destruido gloria al Señor con los impíos ese es el propósito de Dios mire yo escucho que dicen se enojan por la palabra no hermanos no hay que enojarse es un regalo que Dios nos está ofreciendo y a quien no le gustan los regalos poderoso Dios amén y la salvación es un regalo gloria al Señor aleluya santo es el Señor y le dije hija Dios va a destruir su amigo morra la hija decía no porque mi novio yo quiero a mi novio y allá gloria al Señor y vénganse yernos miren con mi hija también vénganse vénganse miren lo que porfiaba con la gente hija decirle a tu novio que se venga Dios va a destruir su amigo morra no está mejor aquí está bonito les gustó eligieron su amigo morra los novios mientras que las hijas empezaron a meditar y dijeron mejor vamos a irnos con mi papá y dice la biblia que los ángeles hacieron de las manos y le dijeron hay una condición si quieren salvar su vida hay una condición elijan y ese voto que hagan háganlo firme no vayan a estarse arrepintiendo después que lo lo que hicieron le dice escapen la vida y ustedes está en gran peligro gloria a Dios muchas veces nosotros pensamos yo no tengo sida yo no tengo cáncer yo no tengo enfermedades contagiosas yo estoy saludable por lo cual yo pienso de que de que puede durar muchos años más el hombre puede estar bien tranquilo bien saludable gloria al Señor pero acuérdese acuérdese hoy estos días a mi esposa le dijeron que del culto iba el hermano nomás llegó a la casa y se acostó y se murió poderoso Dios esa es la vida del hombre en la tierra es como la flor es como la hierba la vida del hombre la hierba nace y crece reverdece y la flor sale pero cuando viene el sol se marchita y desaparece así es la vida del ser humano en esta tierra escapa por tu vida y no vuelvas a ver hacia atrás lo que queda atrás quedó atrás vea lo que está adelante gloria al Señor y adelante para la iglesia está Cristo Él es el blanco gloria al Señor el blanco de la iglesia es Cristo hermano escapemos gloria al Señor prosigamos ese blanco le dice escapa a suar porque mientras tú no llegues ahí el juicio no va a venir escapa por tu vida date prisa no mires para atrás nosotros que muchas veces además hoy no quiero ir mañana si tengo tiempo y nosotros hacemos nuestro calendario nuestra agenda nosotros lo hacemos y somos nosotros los que disponemos cuando queremos y cuando no queremos la iglesia de Jesucristo gloria al Señor y la Biblia dice que la mujer de lo que empezó a caminar pero cuando iba caminando volvió hacia atrás y se convirtió en estatua de sal en estatua de sal gloria a Dios escapa por tu vida no mires para atrás porque te vas a convertir en estatua esa era el consejo ese era el consejo para aquel Jesucristo dice que se despojó hermanos Jesucristo no tenía necesidad de morir en la cruz no tenía necesidad de venir a sufrir hermanos él era Dios él es Dios en su trono en su majestad en todo lo que tenía Dios no tenía necesidad de venir a sufrir a esta tierra pero por amor a usted y a yo que estamos reunidos aquí o por toda la humanidad que vive hasta el día de hoy por eso él se hizo pecado se hizo maldición Jesucristo para salvarnos para perdonarnos a nosotros cuántos estamos agradecidos por lo que Cristo hizo usted y yo estábamos condenados a muerte estábamos destituidos de la gloria de Dios pero cuando dice el libro de Colosense gloria del Señor dice que despojando a los principados gloria del Señor le quitó el acta de condenación que era contraria y la exhibió públicamente en la cruz del Carvario crucificando la gloria del Señor y cuando él dijo padre consumado es padre consumado es la salvación el sacrificio el pago ya está hecho ya pagó el Señor el pago el premio gloria del Señor a nosotros que merecíamos ser castigados merecíamos el infierno por lo malo por lo desobediente que éramos pero Cristo voluntariamente se entregó en la cruz del Calvario despojándose de todo dice la Biblia no estimó el ser igual a Dios sino que se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo se humilló oh santo gloria a Dios y que en aquella agonía decía ya en el Calvario en aquella oración el Señor decía gloria al Señor decía padre si es posible aparta de mí esta copa santo es el Señor oiga bien hermanos en la agonía de él renunciando y ahí ya es una elección si es posible padre aparta de mí esta copa en la condición de hombre porque sentía ya el dolor él ya veía todo todo el sacrificio él ya veía todo lo que le iban a hacer por eso su cuerpo su sangre su cuerpo físico sintió dolor sintió tristeza sintió debilidad gloria al Señor y dice si es posible aparta de mí esta copa pero oiga dice que inmediatamente gloria al Señor dice también estas palabras pero padre que no sea como yo digo sino como tú Señor como tú has dicho yo renuncio a todo que mi cuerpo siente y quiere yo me someto a tu voluntad Señor haz como tú quieras Señor nosotros le podemos decir Señor haz como tú quieras no como yo digo Señor yo no te puedo dar órdenes a ti Señor sino haz como tú quieras aleluya gloria a Dios de ahí en adelante usted ve todo lo que hicieron pero el Señor pagó el precio usted y yo cuánto tiempo nos tardamos para pagar una deuda depende la capacidad de cada quien pero si no puede mucho se prolonga tanto para pagar una pequeña deuda al banco nos tardamos tanto tiempo 20 25 años 30 años depende oiga bien y a veces nos morimos antes y esa deuda sigue ahí ahora si Cristo nos cobrara por los segundos o minutos de sacrificio de martirio de dolor de las lágrimas de la sangre que brotó gloria al Señor allá de los clavos que le pusieron en las manos y en los pies si él nos cobrara todo eso cuántos de nosotros estaríamos disponibles a empezar a pagar ya quizás ni empezáramos oh santo es el Señor eso es parte de lo que Cristo hizo por nosotros porque entonces nos da la honra y la gloria al Señor a la lucha él se merece toda honra y toda gloria él se merece la honra y toda gloria mira hermano yo renuncié a trabajos de grandes trabajos de 400 mil dólares y me llamaban y me llamaban y me llamaban venga y firmemos un contrato y yo decía no porque yo voy a pasar día y noche trabajando día y noche trabajando y los hermanos allá orando en la iglesia por mí y yo trabajando y trabajando y trabajando y yo le decía al hermano Carlos aunque ganen mil dólares al mes pero yo tengo después de las nueve de la noche a trabajar hasta las cinco de la mañana pero yo le pedí al Señor que no me dé que no me dé dinero que no me dé nada gloria al Señor porque yo me considero necesitado de la palabra del consejo de Dios aleluya y yo le decía que gane mil dólares al mes eso era lo más que llegué a ganar en la limpieza y me ofrecían 400 mil dólares contrato y me llamaban y decía hay una farmacia hay otra farmacia si la quieres agarrar solo vení firmar y ahí vamos yo le decía no yo soy cristiano y yo le decía al hermano Carlos quizás aunque sea ya viejo pero si yo encuentro un trabajo de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes yo no tutubeo en agarrarlo poderoso Dios gloria a Dios y el día hermano de que Dios quizás escuchó la oración de mi esposa y la mía nos dijeron hay un trabajo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde gloria a Dios aleluya porque yo tengo el tiempo libre para ir alabar y glorificar al Señor aunque sea patajeando ahí aunque sea en manos todos debiluchos ahí aunque sea triste aunque sea ahí gloria al Señor arrastrado pero yo me alabo y le glorifico al Señor eso es lo que le he pedido al Señor después del año 1988 gloria al Señor que se esté a Cristo porque me considero necesitado del consejo de Dios y hasta hoy hasta hoy gracias a Dios no he ido a cantar al metro para recoger fondo santo santo es el Señor oh gloria a Dios gloria a Dios porque aunque sea ahí gloria al Señor todo débil pero yo le digo Señor deme fuerza porque es mi necesidad más grande que he descubierto en mi vida espiritual oír la palabra de Dios porque ella me limpia ella me aconseja ella me alumbra ella me instruye ella me corrige ella me exhorta gloria a Dios aleluya eso es lo que yo elegí santo eso es lo que yo elegí Señor que yo tenga tiempo para ir a la iglesia y hasta el día de hoy yo le dije al hermano Carlos cerramos esta compañía hermano Carlos ahí está hermano Carlos cerramos esto hermano Carlos y gracias a Dios a la misma semana hermano Carlos estaba trabajando ya gloria a Dios mi esposa mire mi esposa después que te iba conmigo ayudándome porque le daba lástima como yo me estaba durmiendo en los cultos cierto Dios o no los que me veían yo estaba ahí durmiéndome casi en los cultos por mil dólares al mes y hay unos que ganan hasta tres mil dólares al mes amén gloria a Dios esa es mi debilidad esa es mi necesidad eso es lo que yo elegí y el Señor me ha oído Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga que debía Gracias por ver el video